Dos empleados cochinos, empleados de una organización financiera inescrupulosa norteamericana llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dos empleados cochinos que viven de la estafa del diezmo. Dos empleados cochinos que viven del sucio negocio de la religión. Dos empleados cochinos que viven del sucio negocio de la fe. Dos empleados cochinos que han dedicado toda su vida a manipular, engañar, a desprogramar a sus víctimas para hacerlo depender psicológicamente de su secta cochina. La organización financiera inescrupulosa norteamericana Iglesia Adventista del Séptimo Día.